Varios hechos de violencia se registraron durante el pasado fin de semana en el departamento del Cauca, entre ellos dos personas muertas y otros tres que resultaron heridos en medio de un ataque armado que se registró en la vía que comunica Puerto Tejada y Villarrica. En este hecho, las personas que perdieron la vida fueron identificadas como el soldado profesional Juan Sebastián Biafara y Dayron Alfonso Gómez Chilito. Por otra parte, el secretario de Gobierno y Participación Comunitaria del Cauca, Diego Aguilar, manifestó que ya son más de 500 las personas que debieron abandonar sus hogares desde la zona rural de Argelia tras los nuevos enfrentamientos entre grupos armados. Los desplazados son de los corregimientos La Belleza y Mundo Nuevo. Bueno, sí, desafortunadamente en los últimos días, especialmente el fin de semana, se ha venido presentando diferentes hechos de violencia. Entre ellos está una persona asesinada en el sector rural del municipio de Bolívar, dos personas más asesinadas y tres personas más heridas en la vía que conduce de Puerto Tejada a Villarrica. Estos son hechos lamentables que rechazamos de manera contundente desde el gobierno departamental y esperamos que las autoridades competentes esclarezcan estos hechos y que tomen las medidas respectivas. Igualmente, durante el fin de semana hay que comentar que continuaron las confrontaciones armadas entre grupos ilegales en el municipio de Argelia y esto viene afectando a la población civil, quienes han tenido que desplazarse hacia la cabecera municipal de Argelia. En estos momentos tenemos aproximadamente 250 familias en los albergues de la cabecera municipal y para esto estamos coordinando con las autoridades locales y regionales a fin de poderles prestar la asistencia humanitaria inmediata. Precisamente, ¿cuál es el mensaje que desde la Secretaría de Gobierno, desde la Gobernación a toda esta gente que por estos conflictos han tenido que dejar sus lugares? Pues esto es una situación preocupante, estamos ante confrontaciones entre grupos ilegales, son disputas territoriales donde desafortunadamente los más afectados son la población civil, quienes se ven en la necesidad de desplazarse, además del miedo y la zozobra que significa este tipo de hechos violentos y frente a esto a nosotros nos corresponde como Estado prestarle la asistencia humanitaria inmediata y de otro lado pues existen diferentes programas, proyectos que se vienen adelantando desde los diferentes niveles de gobierno a fin de poder garantizarles los derechos a las comunidades afectadas y también que puedan tener condiciones para poder subsistir y contar con una vía que les garantice estar en buenas condiciones. ¡Gracias!